mis queridos hermanos y amigos nos encontramos hoy en este día viernes 23 de julio de 2021 semana 16 durante el año el santo evangelio de este día de san mateo capítulo 13 versículos 18 al 23 jesús dijo a sus discípulos escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende bien el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón este es el que recibió la semilla al borde del camino el que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría pero no deja echar raíces porque es inconstante en cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra inmediatamente sucumbe el que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende este produce fruto ya sea 100 ya 60 ya 30 por 1 palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos contemplamos hoy a dios como un agricultor bueno y a la vez magnánimo que siembra a manos llenas no ha sido avaro en la redención del hombre sino que lo ha gastado todo en su propio hijo que como grano enterrado muerte y sepultura se ha convertido en vida y resurrección nuestra gracias a su santa resurrección dios es un agricultor paciente los tiempos pertenecen al padre pero solo él conoce el día y la hora de la ciega y la trilla dios espera y también nosotros debemos esperar sincronizando el reloj de nuestra esperanza con el designio salvador de dios dice el apóstol santiago ve como el labrador aguarda el fruto precioso de la tierra esperando con paciencia las lluvias tempranas y tardías dios espera la cosecha haciéndola crecer con su gracia nosotros tampoco debemos dormirnos sino que debemos colaborar con la gracia de dios prestando nuestra cooperación sin poner obstáculos a esta acción transformadora de dios el cultivo de dios que nace y crece aquí en la tierra es un hecho visible en sus efectos podemos verlos en los milagros auténticos y los ejemplos clamorosos de santidad de vida son muchos los que después de haber oído todas las palabras y el ruido de este mundo sienten hambre y sed de escuchar la palabra de dios auténtica allí donde está viva y encarnada hay miles de personas que viven su pertenencia a jesucristo y a la iglesia con el mismo entusiasmo que al principio del evangelio ya que la palabra divina haya la tierra donde germinar y dar fruto dice san agustín debemos pues levantar nuestra moral y encarar el futuro con una mirada de fe el éxito de la cosecha no radica en nuestras estrategias humanas ni en el marketing sino en la iniciativa salvadora de dios rico en misericordia y en la eficacia del espíritu santo que puede transformar nuestras vidas para que demos sabrosos frutos de caridad y de alegría contagiosa queridos hermanos y amigos pidamos leal señor jesús escuchando sus palabras podamos nosotros también germinar germinar y dar fruto dejemos no guiar por el señor que rico en misericordia vamos a pedírselo al señor al corazón inmaculado de la santísima virgen maría a san josé patrono de la iglesia católica al beato carlo vacutis para que realmente el espíritu santo con su eficacia pueda transformar nuestras vidas para que demos esos sabrosos frutos de caridad y de alegría que contagien a otros también que así sea